Estados Unidos anuncia nuevas tasas sobre bienes chinos. Beijing dijo que la medida es totalmente inaceptable y prometió responder foto referencia. Agencia Sun, la oficina del representante comercial de Estados Unidos, USTR, anunció el martes una segunda ronda de gravámenes sobre 6.000 productos chinos por un monto de 200.000 millones de dólares. China criticó ayer la amenaza estadounidense sobre una nueva tanda de importaciones, incluyendo manzanas, barritas de pescado y puertas francesas, tildándola de escalada, totalmente inaceptable en su batalla comercial, y prometió proteger sus intereses fundamentales. El gobierno chino no ofreció más detalles, pero el Ministerio de Comercio había amenazado antes con adoptar amplias medidas. Esto avivó el temor a que Beijing vaya más allá de igualar el alza de tasas a sus exportaciones, hostigando a las empresas estadounidenses en el país. El pasado viernes, Washington impuso aranceles del 25% a 34.000 millones de dólares en bienes chinos y Beijing respondió grabando una cantidad equivalente de productos estadounidenses. ¡Gracias!